España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a rugas en la frente, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, y a paredes de cal, a amor y a casamiento, y a don Juan es de bar, también me huele a eso. España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, a maceta regada, a chaparrón y a suelo, a oliva machacada, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, huele a ropa planchada, a niño no hagas eso, a no me da la gana, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, a candiles y a cera, a gritos en el ruedo, a tela marinera, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, a copita de vino, a mañana de invierno, yo no creo en el sino, sino más bien en eso. Que España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a rugas en la frente, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, y a paredes de cal, a amor y a casamiento. España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, a rugas en la frente, a mi me huele a eso. España huele a pueblo, España huele a pueblo, y a paredes de cal, a amor y a casamiento. Y a don Juan es de bar, también me huele a eso. España huele a pueblo.